hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo grabar la pantalla de tu iphone 6 todas las versiones ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu iphone vale cuando entres aquí nos saldrá estas opciones iremos hacia abajo hasta encontrar centro de control vale aquí dentro ahora iremos hacia abajo hasta encontrar grabación de pantalla entonces le damos un clic en este botón verde le damos un clic y se va a agregar aquí arriba grabación de pantalla ya podemos salir de aquí vale ahora si pasamos el dedo en la pantalla de abajo hacia arriba nos saldrá este nuevo icono que si le mantendremos el dedo presionado nos saldrá la opción de iniciar la grabación de pantalla y tenemos la opción de activar o desactivar el micrófono de nuestro iphone durante la grabación yo le daré clic en activar el micrófono le doy un clic fuera vale podemos darle un clic aquí para iniciar la grabación o cuando mantenemos el dedo presionado también tenemos la opción de iniciar la grabación vale entonces le doy un clic tres dos uno voy a salir de aquí cuando empieza la grabación no sale esta barra en color roja vale significa que ha iniciado la grabación vale bueno aquí puedes hablar hace la grabación grabar lo que tú quieres etcétera y tal para finalizar la grabación vamos a darle un clic a la barra roja le damos de tener y se detiene la grabación la grabación siempre se va a guardar en nuestra galería de fotos entramos en la galería álbumes tenemos aquí en recientes y aquí tenemos el vídeo la grabación no sale esta barra en color rojo bueno aquí puedes hablar hace la grabación grabando que tú quieras bueno chavales este fue el vídeo de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial